No te quiero, aquí en mi casa, te lo puedes ir, vete, vete, quiere vivir desde linda aquí en la casa. Hola Nairobi, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Nada, que vine a ver que tenía dos o tres días tú que no vas a mi casa y como tú siempre vas, vine a ver que lo que está pasando, que tú no has ido por allá. No, yo quería hasta verte, pero te necesitabas me gestrear estos días, entonces no podías bajar a tu casa. Quería hablar contigo de una situación que me está pasando aquí, a ver, que tú me recomiendas, un consejo, ¿qué? Pero cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? Porque yo te veo muy triste, te veo afligida. Ese hombre que ha cambiado mucho, ya no me trata igual porque tú eres muy niño. Yo no sé qué es lo que le pasa, porque estos días estaban como muy raros, yo no sé si es que tiene otra mujer. Últimamente ha salido mucho de la casa, me dice que lo deje tranquilo, no quiere hacer nada por mí. Y siempre estamos así discutiendo y nunca quiere arreglar la cosa, entonces realmente yo no sé qué es lo que le pasa. Pero Nairobi, trata de arreglar esa situación porque no es bueno que tú destruyas tu hogar sin tú saber qué es lo que está pasando. Quizás las cosas no son como tú piensas, quizás él tiene algún problema, ¿no? Yo lo que te aconsejaría es que primero averigües todo bien qué está pasando para ustedes tomar una decisión. No, yo he tratado de hablar con él y él no quiere hablar conmigo, no dice que lo deje tranquilo, le he preguntado qué es lo que le pasa, me dice que nada y con su actitud. Entonces yo lo que voy a hablar con él para que, a ver qué se va a hacer realmente, porque si él no quiere cambiar o no quiere nada conmigo, no quiere seguir conmigo, no entiendo. Pues nada, Nairobi, yo lo que quise fue venir a ver cómo tú estabas, yo me voy a ir porque tengo algo pendiente en la casa. Cualquier cosa tú me escribes o me llamas para yo estar pendiente de ti. Está bien, muchas gracias. Espero que estén más tranquila. Gracias. Déjame llegar a la casa. Pero mi amor, ¿cómo es que tú vas a dejar esa mujercita esa? Yo te dije, mi amor, ya, yo la voy a dejar. Es que tú con el mismo tema, con el mismo tema de siempre, así, ¿no? ¿Por qué? Dime. Yo te prometo, con el mismo tema de siempre, así, ¿no? ¿Por qué? Dime. No, 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 no. Yo con el mismo tema de ti y dime, y teléfono caro, así, ¿no? Tú tienes que también resolver a mí. Voy a irme contigo hoy, yo la voy a dejar. No, yo siempre con el mismo bodío tema de eso. ¿Qué no? No, no, a mí no me gusta eso, tú sabes muy bien, ¿no? De verdad, créeme, ¿tú no crees en mí? ¿Tú no confías en mí? Sí, pero dime así, ¿no? ¿Tú no confías en mí? Tú no confías en mí, que yo voy, que yo voy a morir juntos, tú verás. Es que tú con el mismo tema, con el mismo tema, a mí no me gusta eso, tú mismo lo sabes, dime. Déjame ir para la casa que voy a hablar con ella. Está bien, está bien, yo te espero allá en mi casa. Por fin llegaste yo, tú sabes que yo te escribí, que esa comida estaba ahí, y tú, una vez que llegabas, yo no quiero comida, Nairobi, yo no lo siento, yo no quiero comida. Yo creo que tú es acto de ti, de tu forma, yo... ¿Pero en qué forma? Yo tratándote bien, tratándote de hablar contigo y arreglar la cosa, y tú no quieres nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo te voy a decir que lo que pasa, ¿verdad? Yo estoy hablando con otra persona, y yo te voy a dejar y me voy con otra persona. Ah, tú estás hablando con otra persona, entonces tú me vas a dejar a mí con mi hijo. No, yo te voy a mantener el niño, pero ya no quiero estar contigo. ¿Ya? Yo te puedo mantener tu hijo y ya. Nuestro hijo lo puedo mantener, y no quiero nada contigo. Tú no puedes estar haciendo eso, depende de todo lo que yo he pasado contigo. Sí, pero dime, ¿tú me enamorás de otra mujer? No puedo, lamentablemente no puedo. Para yo estar contigo, se interesa, me voy a irme. Créeme, que me voy a irme y dejarte tranquila. Un poco más a otra persona, hacer tu vida. No, yo no quiero otra persona. Yo no quiero otra persona en mi vida. Por ahí yo sí quiero otra persona, yo no te quiero a ti. ¿Cómo lo ves? Yo voy a recoger mi cosa y me voy a ir. Yo no me tengo que cumplir con el dinero de ti, del niño. O sea, del niño, no de ti, porque ya yo no quiero nada contigo. Y ya yo voy a recoger mi cosa y me voy a ir de aquí. Dios mío. Mi amor. Mi amor, dímelo, mi vida. ¿Y que estoy aquí para ti? ¿Para mí? Claro. ¿Qué pasa con tu mueslita esa? Yo fui a volver con ella, fue ya para regalarme a nosotros, ya eso quedó resuelto. No logré lo que yo quería. Ya, soy oficialmente tuyo. ¿De verdad? Claro, ya voy a ir aquí contigo. ¿Qué pasa con el niño ese? No, niña, yo me encargué de hablar con ella para mantenerlo y ya, más nada. Eso está bien, entonces. Yo soy cliente. O sea, yo te ayudo ahí en lo que tú quieras. Claro, por eso que también estoy así, porque yo sé que tú mientras yo no tenga trabajo me va a ayudar. Claro, mi amor. Ella no trabajaba ni nada y no estábamos en una situación buena. ¿Pero hace Dios que tú votaste a esa mujercita tuya? ¿Tú me hiciste que yo la votara? Claro. ¿Sabes cómo? Claro, tú sabes de qué forma me hiciste que yo la votara. Claro. Mi amor, yo estoy cocinando lo que a ti te gusta. ¿De verdad, mi amor? ¿Ajero con pollo frito? No juega, no te creo, ¿no? Espérate, mi amor, un momentito. Déjame subirte la comida. Está bien, mi amor. Esa gata para mí solito. Bueno, estoy haciendo algo, mi amorcito. Mi amor, da un momento. Entra a la habitación y acomoda la ropa que es. Hablamos ahora, pero llevo ahora a la comida. Bueno, pues ya tenemos esta habitación. Mi nueva habitación. Sin de ahí, sin de ahí ni uno, que eso es lo bueno. Mi vida, ya está la comida. Ven a comer. Ay, amor, voy. Ven, ven. Estoy esperando. Ah, pero es verdad que es lo que me gusta. Claro, porque a ti te gusta. Wow. Te lo hizo con mucho amor. Claro. ¿Ya no sé, mi amor? ¿Que tú no vas a comer? Ay, no, yo no tengo hambre. ¿Cómo que tú no tienes hambre? No, se me fue el apetite. Ay, pues bien. Ajá. ¿Fue el mí? Claro que sí, mi amor. ¿De verdad? Ay, nosotros se lo vamos a llevar bien. Ajá. Entonces, ¿y está bueno, sí? Dime, arreglaste ya la ropa. ¿Sí, te arreglaste la ropa ya? Tú todo lo haces bueno. Eso me gusta. Claro, mi amor, tú sabes. ¿Y yo vi una ropa nueva eso mía? Claro, mi amor, voy a ir a la comprar. Ay, qué bueno. Sí. ¿Vámonos por la belleza entonces? Vamos. Dime, mi amor, ¿cómo te sientes en tu nueva casa? Oh, pero este es un palacio, mi amor, ¿qué te metí en eso? Mira, mi amor, lo que te compré. Guay. Abre, ¿tú conoces todo de mí? Claro. Claro, dime, mi amor. Todo. Tanto. Mira, mi amor. ¿Te gusta? Claro que me gusta. Todo de ti me gusta. Bueno. Y me encanta. La vamos a pasar rico, ¿eh? Riquísima. Todos los días. Uh, claro. Sí. Ya le se me fue el apetito. ¿Ahora tiene apetito de comer, mi amor? Claro, mi amor. No le pasa. No hay igual. Ya le, mi amor, él me se me fue el apetito de comer. Ah, ahora tiene apetito de comer, mi amor, ¿eh? Claro, mi amor. Igual que yo a ti. Uh. Sí. Y que me gustó la pasada con esa mujercita, todo. Es un poco aburrido, no es igual que tú, que tú me haces todo, todo bien, me haces lo que yo te digo, todo, no hay una cosa que yo pida que tú no me la hagas. Por eso estoy aquí, ¿eh? Conmigo. Ya. Solamente conmigo. Contigo, solamente. Ya te quedé, ya me quedé contigo, ya. Solo y solo tuyo. Listo y servido solo para ti. Para mí solito. Claro. Esta noche, mira, riquísima. Amanecemos tú y esta noche. Amanecía, mi amor. Y para mañana seguimos volando. Claro, mi vida. Sí. Claro. ¿De verdad? Claro. Eso va, mi amor. Claro. Bien, mi amor. ¿Y por qué tú vienes así? No, ¿cómo vengo? Feliz, contenta de la vida. Claro, porque viene pandemia y tiene que estar contenta. Oye, ahora. Tú, óyeme tú, para todos los días acostado en el mueble, punchando el teléfono. Porque no he conseguido trabajo, mi amor. ¿Cómo te lo explico? Porque tú, porque yo ando buscando trabajo y no lo he conseguido. Tú con el mismo tema. Con el mismo tema ese. Ya tú me tienes harta ya. Harta, harta tú me tienes. Lo estoy buscando y no lo he conseguido. Desde que lo consigan, ya no me verás que me volverás trabajando. Óyeme. Ya estoy harta de esta situación. Harta, me tienes ya. Ahora tú estás harta. Claro, claro. Pero cuando tú me dices que soy mi mujer, porque cuando el título no te vas harta. Mira, soy yo que trabajo aquí. Busco la comida, te compro ropa, te compro teléfono, te compro todo. Ah, ¿no? ¿Estás sacando en cara? No, ¿estás sacándote en cara? No. Desde que yo tenga trabajo, te voy a pagar todo eso. ¿Eh? No te preocupes. Espérase tú con el mismo tema, con el mismo tema de siempre. Por eso, un grupo de colna a las mujeres, por esa cara no van a encarar a uno. Cuando están enamoradas, muy bien. Desde que se enamoran. Mira qué lindo. Tú eres como un rey ahora aquí. Lindo. ¿Mm? Tú me enseñaste a vivir así y como quedas buscando trabajo. Oh, tú siempre. Ay, no, que estoy buscando trabajo. Ay, ¿qué? ¿Y tú me ves cuando yo sé algo? No. Yo no te veo. Yo no te veo por ningún lado. Por lo que tenemos trabajo. Son como un son como un son. Son dos mes y pico todavía. Mira, pero yo trabajo. Se necesita gente. Ajá. Y te dije que no hiciste nada. Por lo que se trabaja muy entomando. Ay, mi amor, te voy a ir después. Yo trabajo muy entomando. Ah, mira que lindo. Yo voy a poner una puerta todos los días. ¿Eh? Mira ya, tú me tienes ya alta. Alta. Te me puede ir. Ya, no te pongas alguien. No, 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 no. ¿Qué no? No, no me tope. Te me puede ir ya. Yo sé que lo que te pasa, Steven. Mira cómo se está buscando la nevera. ¿Cómo ya, mi amor? Yo tengo andro. ¿Tú vas a estar con la nevera? Contra una semana que no compro la comida y qué pasa. Ah, ¿dame el dinero? Pues sabes que yo no tengo como otro lugar, mi amor. Dame el dinero y te compro lo que tú quieras. Pero que no tengo dinero, ¿cómo te lo voy a dar si no tengo? Mira. Usted me puede ir de mi casa. Pero ¿cómo tú me vas a dar? Porque yo no aguanto esta situación, mi hijo. ¿Cómo tú me vas a dar? ¿Y cómo tú me vas a dar de la casa? ¿Me estás botando? Claro, yo puedo. Porque soy yo que la pago y tú que la pagas. Pues yo no la pago porque no tengo. Ah, mira que bien. Si yo estuviera pagando y tú lo sabes. Así que tú no puedes hacerme eso. Tú te vas a dar de mi casa. Yo voy a buscar trabajo ya. No. Vamos a probarme un chance. ¡Te me vas! ¡Te me vas! Te voy a tener trabajo de mañana para tu hogar. ¡Puérdeme no! ¿Usted me puede? ¡Vete! No te quiero aquí en mi casa. Dame un chance, mi mamá. No te quiero aquí en mi casa. No te quiero aquí en mi casa. Te lo puedes ir. ¡Vete! ¡Vete! Quiero vivir desde lindo aquí en la casa. A veces piensa bien lo que vas a hacer antes de dejar tu esposa y un hogar por una aventura. Él perdió su buena familia, su esposa que lo quería por una aventura y mira, quedó en la calle. Sí, de tu forma, yo... ¿Pero en qué forma? Yo tratándote bien y tratándote de hablar contigo y arreglar la cosa. Tú no quieres nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vale? ¡Gracias!